Liturgia de las Horas Domingo de la Sexta Semana del Tiempo Ordinario, Segunda Semana de Salterio 16 de Febrero, Segundas Vísperas Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Aleluya Himno ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Todo es destello de su gloria, clara luz, resurrección Fiesta es la lucha terminada, vida es la muerte del Señor Día, la noche engana nada, gloria eterna de su amor Fuente perenne de la vida, luz siempre viva de su don Cristo ella vida siempre unida, a toda vida en aflicción Cuando la noche se avecina, noche del hombre y su ilusión Cristo ella luz que lo ilumina, sol de su vida y corazón Demos al Padre la alabanza por Jesucristo, Hijo y Señor Denos su espíritu esperanza, viva y eterna de su amor Amén Salmodia Cristo es sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec Aleluya Oráculo del Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies Desde Sion extenderá al Señor el poder de tu cetro Somete en la batalla a tus enemigos Eres príncipe desde el día de tu nacimiento Entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora El Señor lo ha jurado y no se arrepiente Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Cristo es sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec Aleluya Nuestro Dios está en el cielo y lo que quiere lo hace Aleluya No a nosotros, Señor, no a nosotros Sino a tu nombre da la gloria Por tu bondad, por tu lealtad ¿Por qué han de decir las naciones dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechuras de manos humanas Tienen boca y no hablan Tienen ojos y no ven Tienen orejas y no oyen Tienen nariz y no huelen Tienen manos y no tocan Tienen pies y no andan No tiene voz o garganta Que sean igual los que los hacen ¿Cuántos confían en ellos? Israel confía en el Señor Él es su auxilio y su escudo La casa de Aarón confía en el Señor Él es su auxilio y su escudo Los fieles del Señor confían en el Señor Él es su auxilio y su escudo Que el Señor se acuerde de nosotros y nos bendiga Bendiga a la casa de Israel Bendiga a la casa de Aarón Bendiga a los fieles del Señor Pequeños y grandes Que el Señor os acreciente a vosotros y a vuestros hijos Bendito sea y del Señor que hizo el cielo y la tierra El cielo pertenece al Señor La tierra se la ha dado a los hombres Los muertos ya no alaban al Señor Ni los que bajan al silencio Nosotros sí Bendeciremos al Señor ahora y por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Nuestro Dios está en el cielo Y lo que quiere lo hace Aleluya Alabada al Señor sus siervos todos Pequeños y grandes Aleluya Aleluya La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios Aleluya Porque sus juicios son verdaderos y justos Aleluya 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 Alabada al Señor sus siervos todos Aleluya Los que le teméis Pequeños y grandes Aleluya 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 Porque reina el Señor nuestro Dios Dueño de todo Aleluya Alegrémonos y gocemos y démosle gracias Aleluya 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 Llegó la boda del Cordero Aleluya Su esposa se ha embellecido Aleluya Aleluya Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Alabada al Señor sus siervos todos Pequeños y grandes Aleluya Lectura de San Pablo Segunda Carta a los Tesalonicenses Nosotros debemos dar continuamente gracias a Dios por vosotros hermanos a quienes tanto ama el Señor Dios os eligió desde toda la eternidad para daros la salud por la santificación que obra el Espíritu y por la fe en la verdad Con tal fin, os convoco por medio del mensaje de la salud anunciado por nosotros para daros la posesión de la gloria de nuestro Señor Jesucristo Nuestro Señor es grande y poderoso Nuestro Señor es grande y poderoso Nuestro Señor es grande y poderoso Su sabiduría no tiene medida Nuestro Señor es grande y poderoso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Nuestro Señor es grande y poderoso Quien cumpla y enseñe mi ley será grande en el reino de los cielos Cántico de María Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre santo Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham es su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Quien cumpla y enseñe mi ley Será grande en el reino de los cielos Demos gloria y honor a Cristo Que puede salvar definitivamente A los que por medio de Él se acercan a Dios Porque vive para interceder en su favor Y digámosle con plena confianza Acuérdate Señor de tu pueblo Señor Jesús, sol de justicia Que ilumina nuestras vidas Al llegar al umbral de la noche Te pedimos por todos los hombres Que todos lleguen a gozar eternamente de tu luz Acuérdate Señor de tu pueblo Guarda Señor la alianza sellada con tu sangre Y santifica a tu iglesia Para que sea siempre inmaculada y santa Acuérdate Señor de tu pueblo Acuérdate de esta comunidad aquí reunida Que tú elegiste como morada de tu gloria Acuérdate Señor de tu pueblo Que los que están en camino tengan un viaje feliz Y regresen a sus hogares con salud y alegría Acuérdate Señor de tu pueblo Acoge Señor a tus hijos difuntos Y concédeles tu perdón y la vida eterna Acuérdate Señor de tu pueblo Terminemos nuestras preces con la oración Que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Oremos Oh Dios Has prometido permanecer con los rectos y sinceros de corazón Concédenos vivir de tal manera Que merezcamos tenerte siempre con nosotros Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén